Ahí pasó, supimos información que tenemos que ir a pie hasta la casa ¡Anda carnal! ¡Anda! Ahora está de rayo carnal Hola que tal amigos de Mochileros sean bienvenidos a este más bienvenido, todavía que me hiciste que me perdieron no sé dónde estoy gozando y tú carnal, ¿cómo que no sabes dónde andas? No, no, me dejó el camión aquí, yo no sé dónde ando Amigos, estamos en Aquiles Cerdán un poquito más para adelante de donde fuimos la semana pasada Fue el Pilar de San Amostra Entonces amigos, pues ahorita vamos a ver aquí el recorrido por lo que es Aquiles Cerdán para que pues se estén atentos al video y descubran todo lo que tiene este lugar Y lo vean hasta el final, no olviden compartir darle like y dejar su venenoso comentario Así es amigos, y recuerden este video es patrocinado por Botánico Azteca Tiento picado ahí en lo que es Callecerco donde pueden encontrar, ahí para el cabello carnal para el cabello carnal hierbas, jarabes para todos, todo ese tipo de cosas y todo naturista amigos ahorita le cae a morir Entonces amigos, quédense en este video ¡Vamos! ¡Bien! ¡Jajaja! Aquí comenzamos nuestro recorrido rumbo a la carretera al mezquital pasando por el poblado La Loma unos metros más adelante se localiza Aquiles Cerdán un hermoso y tranquilo poblado con bellos lugares para convivir en familia sobre todo a orillas del río que viene desde la presa Santiago Bayacora Aquiles Cerdán es rico en agricultura donde sobre todo se cosecha el maíz y el frijol una de las primeras cosas que hicimos fue disfrutar a orillas del río estamos aquí yo creo que es una de las cosas que más se extraña jajaja el cruzar no carnal los ríos los pequeños arroyos ¿cómo ves tú? jajaja ¿ahora voy yo? pues sí como yo traigo los dos mochilas ¿eh? jajaja que se caiga carnal ya va ahí va ah dos tres eee jajaja dale fué abrazotas Miren amigos, que bonito. Miren amigos, algo que sí, una observación que queremos hacer antes de seguir con este recorrido es cuidar un poquito nuestros ríos, nuestros arroyos, porque realmente son muy bellos amigos y que los contaminemos de esta manera, lo que es esta imagen y otras imágenes que por ahí están pasando pues sí, realmente da mucho que desear a lo que son lugares como estos, estamos lindos. Entonces, hagamos consciente con respecto a eso y sigamos con este recorrido. Nos tocó un día con mucho viento y por consecuencia se hicieron presentes las polvaderas, pero realmente eso no era lo que preocupaba, ya que preguntando con los pobladores ya no había un camión de salida para Durango. Por ahí pasan, supimos información, que me vamos a tener que ir a pie hasta la casa. ¡Ay no! ¡Pobre burro! Así que amigos, no se pierdan el enlace de este video, no se lo pierdan. Amigos, 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 ¿qué creen? Ya acabamos nuestra travesía, carnal, allí en Aquiles Sertán. Simón, ya lo acabamos, Simón, Simón. Pero, hubo un pequeño problema, ¿verdad? Simón. Algo que no teníamos previsto. Sí. ¿Qué fue, carnal? Que nos quedamos sin camión. Tenemos que caminar para llegar donde podemos llegar a agarrar otro camión, allá en la loma. Se nos salió al mezquital, carnal. Para allá vamos, amigos, así que... Pues también vamos a agarrar allá en la loma, ¿por qué no? Pues ya venimos aquí. Ya venimos aquí. Ande, carnal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Horra esta de ray, carnal! Sí, carnal. Gracias. ¡Vámonos! 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 Ahora sí, ay, ay, ay. Oye, se ve bonito, carnal. Sí. Mira, un pinito. Hay que andar, amigo, lo que es andar decolado, eh. Ni pa' qué. Carnal, no habrá otro rayo para Durango. Nos calamos. Bueno, amigos, pues ya. Simón, Simón. No era tan rápido, ¿eh? No. Ay, el hombre. Ay, el hombre. Ahí va a ir. Oiga, me da un rayo a mi casa. Amigos, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar nuestra aventura del día de hoy. Ya terminamos hasta de rayo, carnal. Ya, hasta de rayo, carnal. Lo que jamás imaginamos que nos pasaría a nosotros. Sí, o sea, siento tan famosos. No, 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 deja tú eso. Que alguien nos diera rayo. Con la cara que tenemos nos diera el paro. Amigos, pues ya estamos aquí a unos cuantos metros de lo que es la carretera. Ya vamos a esperar ahí lo que es el camión. Por si se preguntaban cómo andábamos, pues ahorita andamos en camión. Sí, sí, sí. Y a pincel. A pincel. Así es, amigos. Entonces, pues bueno, así es parte del show. La verdad nos gusta lo que hacemos. Y ojalá ya ustedes les podemos transmitir el gusto que nos da a nosotros. Así es, amigos. Entonces, pues recuerden, nos somos Mochileos de Geo. Recorriendo Durango. Perdidos, extraviados y todo lo que termine en ados. Acumulados. También. Desgraciados. También. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal